Ah, 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 sí, para mi viejo, ah Imposible olvidarle, imposible no dedicarle una canción de título padre Escucha, recuerdo que en tu lucha en pagarme los estudios y hacerme un hombre de mente culta Recuerdo las dificultades que fácil afrontaste, el carácter ante la vida que gracias a Dios me heredaste Recuerdo tu forma implacable, trabajo incansable, tome nota de tu ejemplo para en un futuro prepararme Recuerdo las salidas a la panadería, recuerdo los paseos y mi niñez de alegría Fueron pequeños y a la vez fueron grandes detalles, inolvidables, sabes, de un valor incalculable Se viene el drama de las calles latinoamericanas donde los padres fabrican bastardos por abundancia Pero tú diste la cara con actitud y aunque no compartías en vida con mi mamá, rescató esa virtud Se llegaban domingos, entrenamiento sagrado, compraste guayos, balón y el uniforme de millonarios Pero no fue en vano, aunque no fui un futbolista aclamado Padre, en mi vida los obstáculos, les meto goles rimando, rapeando, rimando Te agradezco los mejores momentos de mi vida, aquellos en mi niñez Cuando me sorprendía tan solo viendo hormigas o viendo pequeñeces Ahí estabas presente enriqueciendo mi mente, cuando mueras lloraré como un nene Y rezo porque en el cielo pueda volver a verte Mi viejo, te brindo este homenaje mientras estés a mi lado Y que no sea tarde para decirte te amo Te agradezco hasta el más mínimo helado, te agradezco el enseñarme el amor Sin esperar nada a cambio, ahora soy más fuerte que tú, más joven que tú Pero mi espíritu te admira con toda tu inquietud Para mi viejo, mi parcero, este corte es mi brindis contigo Por aquellos tiempos J.H.T. Tapias Para mi viejo, de corazón, rimando, rapeando Para mi viejo, de corazón, rimando, rapeando